¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Uno contra Uno! La pasión por nuestra pasión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa número 2 de esto que es Uno contra Uno. Tenemos básquet, tenemos media hora por delante en el mejor canal de deporte de la República Argentina y te la vamos a mostrar como nadie. La historia del básquet argentino e internacional, contada semana a semana desde 2001. Bueno, informando y también divirtiéndonos junto a quienes nos regalaron las máximas alegrías que alguien puede dar con la naranja. ¡Ay, tremendo! Bueno, se acabó la nota, me voy. Desde los campeones mundiales del 50 hasta la bendita generación dorada, la que tocó el cielo con las manos en Atenas 2004. Esa corrida tuya es como si yo hubiese estado corriendo ahí con vos y que saliste desesperado después de esa victoria. Manu me dijo al otro día, el Manu me dijo, vení Rubén, dice, mirate lo que hiciste. Y luego le digo, lo volvería a hacer 150 veces. Uno contra uno, siguiendo siempre de norte a sur el latir del básquet argentino con sus figuras consagradas y sus promesas. Lo que hay que saber sobre el básquet, lo que hay que ver. La selección, la liga, la NBA, como siempre, en el lugar de siempre. ¡Esperate, me falta una! ¡Esperate, me falta una! ¡No paro, no te corté, toma! ¡Esperate, me falta una! Quedate prendido a la pantalla de Taze Sports, que ya comienza UQTV. ¡Vale! ¡Vale! ¡Esperate, me falta una! ¡Esperate! La confederación argentina de básquetbol, donde a días de la elección, que iba a ser el 19, la lista de Federico Susbieles, actual presidente en ejercicio todavía de la confederación argentina de básquetbol, no juntó la cantidad de provincias, de votos, de delegados suficientes y de esa manera se bajó de la candidatura y por ende, cap entre todos. Cabezada por Fabián Borro, actual presidente de la asociación de clubes, ahora en licencia, su lugar lo ocupa Gerardo Montenegro, se va a quedar a partir del 19 con la confederación argentina de básquetbol. Y es momento como para hacer un pequeño balance de lo que ha ocurrido y de lo que puede venir hacia adelante. No queremos hacer esta pequeña introducción para después meternos ya con lo que es el básquetbol, con lo que es la Liga Nacional de Básquetbol, que es lo que habitualmente hacemos los días sábados con Bebe, con Belén y con toda la producción. Para nosotros, los periodos de Federico Susbieles tienen dos aristas, la arista organizativa, institucional, realmente el saldo fue positivo, tomó en un momento muy difícil, tenía 33 millones de pesos de déficit, había cuenta de la gestión anterior de Germán Bacaro y la verdad que fue saneando y fue dándole vida y dándole sustentabilidad a la Confederación Argentina de Básquetbol. En lo deportivo tuvo cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, la medalla de plata en el Mundial de China realmente fue muy pero muy bueno para el básquetbol argentino y para nuestra selección con Sergio Santos Hernández a la cabeza y todo el equipo de los jugadores fue quizás el punto más alto, el punto más bajo, lo que ocurrió en los Juegos Panamericanos de Lima, con la chica, la camiseta, no pudieron estar, perdieron los puntos frente a Colombia. Lo organizativo, en ese momento la logística falló y quizás fue el punto más bajo o la mancha más oscura de la Confederación. Se vienen tiempos de cambio, se viene Fabián Borro en la conducción. Vamos a escuchar al presidente electo de la Confederación Argentina de Básquetbol. El primer lineamiento es el fortalecimiento institucional de las federaciones en lo referente a la comunicación, a la gestión, a la interrelación con el sector público y privado de cada provincia, que sea una marca de Básquet en cada lugar. Ya le mandamos un mensaje a Matías para que nos acompañe a la Asunción, esperemos que pueda estar, igual que la Secretaría de Deporte, queremos que nos acompañen, que nos acompañen los presidentes del continente, esperamos que pueda llegar Horacio Muratore también, así que esperemos que sea un día de concordia, de unidad, eso es lo que queremos, que todo el básquet esté junto. Con Sergio yo particularmente tengo una admiración, tengo un respeto por él, profesional y personal, lo que está bien en deporte no se toca, creo que hay que continuar con este proceso que viene de su campeonato mundial y que tiene como objetivo ir a buscar la medalla de oro en Tokio. Los jugadores han expresado su opinión, tienen todo su derecho en hacerlo, lo han hecho con educación, con respeto. Nosotros vamos a plantear que tiene que haber una puerta bien abierta del básquet argentino, de la casa del básquet argentino para todos los sectores. La generación dorada para nosotros es un patrimonio cultural de los argentinos y la selección mayor tiene que ser la marca argentina en todo el mundo. Así que, bienvenido a todos los que quieran trabajar. Esa fue la nota que le hicimos a Fabián Borro el día que Susbie le anunció que se bajaba de la candidatura. Las palabras fueron muy sensatas, fueron muy coherentes, abogamos para que sea de esa manera. Ojalá que no arranque con algunas peleas como pasó cuando tomó la sesión de clubes con los jugadores, los entrenadores, los periodistas y de verdad se pueda trabajar todos mancomunadamente y juntos para lo mejor del básquetbol argentino. Seguramente le va a pedir la continuidad del cargo a Sergio Santos Hernández y va a querer que todos los jugadores de la selección argentina sigan en el equipo para Tokio 2020. Y habrá que ver cuáles son los cambios que va a producir la nueva comisión. Y hay que decir otra cosa, 14 federaciones lo apoyaron. La mayoría de la dirigencia de la Confederación Argentina de Básquetbol apoyó a Fabián Borro. Es un índice, es un indicativo. Independientemente de la gestión de Federico, como dijimos al principio, es un indicativo que las cinco federaciones más grandes también apoyaron a Fabián Borro. Ojalá que le vaya bien en la gestión. Si a él le va bien, nos va bien a todos nosotros. Pausa, ya venimos. Con tu tarjeta naranja, aprovecha este martes hasta un 25% de descuento y plan Z3 cuota cero interés en las mejores marcas de indumentaria. Ahora con naranja o de más. Nuevos Flaming Hot Importa muy poco cuál es el presente de cada uno. Porque si hay algo que sobra cada vez que se cruzan, es historia. Bocaferro en vivo. Este lunes a las 21. La liga cada vez más grande. En Tays Sports. Y vivir todos los partidos de la liga en Tays Sports Play. Vamos a pasar un buen rato. Si quieres después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Vamos a pasar un buen rato. El nuevo jugo Arcor y el turrón de siempre son la pareja perfecta. Pedirle en el kiosco a 30 pesos y enamorate vos también. Y ahora dale like al nuevo turrón fuente de fibra con 80 calorías. ¡Probalo! Es muy popular. Solo trato de ser yo mismo. Cuando trato de ser yo mismo, no parezco agradarle a la gente. Cuando tenga la tierra, pero puro semilla... Parece como si ya no fuéramos parte de este mundo. Dios siempre corrige a un papa cuando llega su sucesor. Me gustaría ver mi corrección. Marcos, ¿le escribiste la cartita a Papá Noel? Sí. Sí, sí, una carta de documento la escribí. Todavía me dio una bicicleta hace 20 años. ¿Qué la bicis fijá? Sí. Aproveché el especial Vamos los Jueves de Navidad. El 19 y 20 de diciembre ahorrá con tus tarjetas Galicia en las mejores marcas de indumentaria y shoppings. ¿Me estás queriendo decir que haga deporte? Disculpe, María Belén. ¿Qué? Me tomé el atrevimiento de hacerle un regalo de fin de año. Mire su celular. Es un XXH-1-5-3-H-H-H-H-8. ¿Eh? Minúscula. Sí. Quique, sos un ángel. A la dos, a la dos, me dijo el Tanito. A la dos estoy mirando. Bueno, vamos a presentar a quienes son. Nuestros compañeros de todos los días. Hola. Hola, Fabi. ¿Todo tranquilo? Sí. Ah, tenía que haber dicho Belén Martínez y Bebe Sanzo. Bebe Sanzo y Bebe Martínez. Pero pensé que hacíamos un poquito de así, de chichonero. Ah, claro, tenés invitados hoy. Claro. Entonces nosotros, ¿qué somos? Por favor. Nada, menos que nada. Hoy que Tano vino temprano, llegó como dos horas antes para preparar el programa. Por favor, laburen ustedes. Mirá, casi, casi que no te digo qué elegante que estás. Es verdad. Divino. Casi que no te lo mereces. No, no me lo merezco. Bueno, porque dónde está la llave, está la moda, a los boutiques. Allá, Cucho 92, en San Antonio de Padua. Un saludo muy grande a la gente de Padua. Ahora viene la fiesta, querés hacer un regalo. Me querés regalar algo a mí, un pañuelito. Ah, no, acá está. Un poller, no un pañuelito, un poller. Así se dice. Un poller y me lo regalás y yo lo uso. Ahí te lo uso, no tengo problema. Saludos a la gente de Lord's Bustick. Sí, señor. Nosotros hicimos lo nuestro, vale, vos sí. ¿Y qué hay para sortear? ¿Mostramos esto? ¿Qué hay para sortear? ¿Presentamos esto? Claro. Mirá qué lindo lo que tenemos acá, que te podés ganar en un ratito nada más. Tenés que participar a través de Twitter con el hashtag UQTV, te esperamos. Sí, claro, tenemos, tenemos, mirá. Mirá que tengo, le pongo cosas encima. Está complicado el escritorio. Eso, es desprolijo. Esperá, espera, vuelan los papeles. Y llega el del mat, este es para vos. Esperá, espera, mirá, mirá. Pero es nuestra esencia. Estamos re prolijos. Ahí vamos. Ahí está, la de Valdivia, la de Valdivia. Sí, señor. Esa remera para nuestro director. Anoche perdió Valdivia en la Basketball, exactamente, en la Basketball Champions League y se clasificó el equipo de Franco Barri. ¿Presentamos al primer invitado? ¿Les parece? Por favor. El señor empieza con A. Así que vamos a ver primero el tape y después lo presentamos. Lo conocen como el Cholo, pero es Alejandro. ¿Qué va a ser? Alejandro Vázquez, el técnico de Platense. Ahí está. Hoy en Twitter dijo, una persona dijo, decíle al Cholo que en Platense lo amamos. Ahí está el técnico de Platense, que viene hace años trabajando, nos va a contar un poquito en ese club hasta llegar a la primera división. Dirige a su hijo, con lo difícil que es eso, para padre y para hijo. Alejandro Cholo Vázquez. Platense, que viene de perder, que está haciendo sus primeros partidos en la Liga Nacional de Basketball. Porque obviamente el Super 20 cuenta como Super 20, pero no cuenta como Liga Nacional en cuanto a la estadística. Veamos ahí la imagen de Miguel Ruiz, que se lesionó lamentablemente en el último partido, una baja sensible para el equipo Calamar. Que está jugando de local en el estadio de obras sanitarias todavía, hasta que puedan hacer algunas reformas solicitadas por la asociación del club. Hablaremos con él un poco del equipo de Platense, de la Liga Nacional, de cómo está el nivel de la competencia. De un equipo y un entrenador debutantes en la categoría. Que viene desde hace mucho tiempo, decíamos, ¿no, Bebe? Porque viene ganando ascensos en distintas categorías. Vemos a Pablo Bruna. Recordemos que hay un solo descenso este año en el básquetbol argentino. Y habrá un playoff, justamente, por la permanencia, para no descender. Y el perdedor, como me ha pasado Quilmes, para la segunda categoría. Alejandro El Cholo Vázquez, entonces, técnico de Platense. Uno de nuestros invitados. Ahí jugando en el Dow Center. ¿Cómo te va, Cholo? ¿Cómo estás, Fabián? Buenos días. Gracias por venir. No, no, gracias a ustedes por venir. Es la figurita difícil en la radio, 3x3. ¿Por qué? Digo que es el Ferguson de los entrenadores. ¿Pero por qué? Porque no me da nota. Ya. No viene nunca. El martes estoy, dice, y nunca viene. Gracias por venir. No, no, gracias a ustedes por invitarme. Vamos a presentar al segundo. Vamos, dale. ¿Eh? Sí. Vamos con las imágenes, dale. Un reincidente, un repetidor. Un repetidor, un repetidor, sí. Reincidente también. También residente en obras. Ahí está la imagen de Gregorio Martínez. De chomba, de camisa. De chomba de vuelta. ¿A todos los looks? ¿Eh? Todos los looks. Todos los looks. Es el que tiene menos tiempo la corbata y el cholo basque. Entra a la cancha con la corbata y antes de llegar al borde, pues se la sale. Ahí está la imagen del entrenador de obras. Ahí dialogando con su asistente. Otra imagen con el Dow Center. Un equipo de obras que viene de perder la última bola frente a Argentino de Junín en el partido televisado de esta semana. Uno de los televisados de esta semana en la pantalla de Tice Sports. Con un doble sobre el final de Jonathan Slider. Un partido que lo tenía prácticamente ganado el equipo de obras sobre el final de juego. Pero dos errores y dos aciertos. Obviamente los dos errores locales. Los dos aciertos de la visita. Hicieron que este juego tan hermoso que es el básquetbol cambie el resultado del partido. Con la pelota de Pepo Barral. Ahí lo vemos. Una de las figuras que tiene esta temporada liguera. Está jugando a un gran nivel. El otro día, inclusive lo hablábamos en la transmisión. Su máxima en la Liga Nacional en puntos. Y justo tuvo la mala suerte de no invocar los dos libres en el final del juego. Pero eso no empaña ni un poco la gran actuación que está teniendo en esta temporada este señor Pepo Barral. Gregorio Martínez, su entrenador. Que ya estuvo dirigiendo el equipo. Con nosotros una vez más aquí en el piso. Buen día, Gregorio. Buen día, Fabi. Gracias por venir. Por favor. Gracias por venir. Gracias por venir. Sabemos que hacen un esfuerzo para venir a un calzado de la mañana. Y el tercero. El tercero. Del partido de General San Martín. Vemos las imágenes. Cuando jugaba tenía rulos. Jodeme. Ah, no. Manzana. Ahora te voy a mostrar una foto. Jodeme. Tenía rulos. Era zurdo. Era guerrero dentro de la cancha. Tenía una impronta bárbara. Hablamos de Hernán la Ginestra. Ahora voy a buscar la foto para mostrársela. ¿La publicamos o no? No. ¿Por qué no? Si es parte de su historia. Hombre que ganó el ascenso con Estudiantes de Concordia. Qué bien que terminó jugando el equipo. Realmente. Bueno. Y conoce muy bien al jugador que ganó el partido para Argentinos de Junina. Joan Arden Slider. Lo tuvo. Lo dirigió. Inclusive hablamos de algunas cuestiones que tenían que ver con ese partido. Acá está. Mirá. Estás buscando el 6. Mirá. El 6. No. Ah, mirá. Ah. Y alto rulo. Sí. Es alto rulo. Gran estado. Con los bucles. Es alto rulo. Y alto rulo. Y alto rulo. No miento. Buen bajista de banda de rock. Mirá. Claro. Pilar. Fueron compañeros ustedes dos. No llegamos. No fui al año siguiente que él. Ah. Al año siguiente que él. Pero el equipo era prácticamente el mismo. Sí, bastante parecido. Sí, sí, sí. No citaba Marcelo López. Marcelo López. El padre de Juni. Claro. Gregor y Slider. Claro. Gregor y Slider. El B. Ceballos. El B. Ceballos. Estaba Fernando Mofili ahí. Fernando Mofili. Y teníamos todos los jugadores. Los que jugábamos. Alfred Tarling. Alfred Tarling. Y jugábamos todos con lo que sobraba de Polillo. Polillo no hacía jugar a todos. Polillo no hacía jugar a todos. Podía jugar cualquiera en ese equipo. Sí, así es. Sí, así es. Jugaba Polilla y todos los demás al lado de él. Bueno, gracias por venir. Sí, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo tenerte. Un gustazo tenerte. Bueno, primera pregunta. Arranquen como quieran ustedes. En el orden del problema. Nosotros los pusimos por orden alfabético del nombre. Bien rebuscado. Ni siquiera por la posición de la tabla, ni por el apellido. No, por el nombre. Por eso presentamos primero a Alejandro. ¿Cómo ven el nivel de la Liga Nacional? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? Arranquen cualquier día. Por orden, por orden. Por orden del alfabético. Vamos con el cholo. Vamos con el cholo. Bueno, yo, Chato Sanes, es mi primera experiencia en la Liga. Y bueno, cuando siempre aparecen estas charlas, sentí muchas veces que el nivel de la Liga está bajo. Primero, el principal, yo no sé quién, para decir que está bajo o no. Vos sos técnico de la primera. Sí, sí, pero lo que digo es que siempre las cosas pasan por algo y el nivel es el que hay. Muchas veces decimos, quizá en años anteriores, el nivel es el mejor, seguramente. Pero bueno, yo creo que hasta ahora me tocó enfrentar a San Lorenzo, a Ferro, a Obras, me lo traigo como un Comodoro. Creo que, más allá de los jugadores, creo que el nivel de juego es interesante, los planteos de juego son interesantes. Quizá no esté la calidad de jugadores sin desmerecer a los que están ahora de años anteriores. Sí. Pero bueno, creo que de nuestro lado tenemos que trabajar para mejorar y para que de a poco esos jugadores jueguen mejor y los equipos jueguen mejor. Bueno, creo, me parece que puede ser que haya bajado un poquito el nivel de juego, me parece que hay muchos jugadores que se fueron. Me parece que siempre hay que ponerlo en un contexto, ¿no? Me parece que el tema económico no se puede obviar, me parece que llevamos, ¿no? Una liga de crisis, llevamos cinco o seis años consecutivos de crisis económica. Y eso inevitablemente afecta, la verdad que puede haber algún otro motivo por el que se hayan ido 18 jugadores. Pero uno, central, tiene que haber sido lo económico. Arrancamos la liga con una devaluación del 60%, 70%. Eso tiene que inevitablemente afectar en la venida de la calidad de los jugadores extranjeros que juegan en nuestra liga. Por otro lado, es una oportunidad siempre esa, ¿no? Me parece que siempre cuando pasan estas cosas hay oportunidades. O sea, me parece que hay un montón de jugadores que van asomando la cabeza, que hacen un recambio. Me parece que ahí se pone un poco en valor el tema de la liga de desarrollo, que en algunos casos por ahí un poco cuestionada. Pero me parece que eso hace también que esos chicos lleguen un poco mejor preparados. Pero el tema económico no me parece un detalle. Y sí es cierto. Y por otro lado, también es atractiva. Me parece que es mucho más pareja esta liga. Me parece que no hay un dominador claro como lo hubo en los últimos dos o tres años. Me parece que hay equipos que juegan muy bien. Me parece que yo nombro dos equipos que me parece que son los dos mejores equipos que juegan, que para mí son Kimsa y Comodoro. Me me robó la segunda pregunta este tipo. Bueno, no, no, pero voy a decir del nivel de juego, me parece que juegan bien esos equipos. Te ahorró la pregunta. El año pasado, no es porque está Hernán acá, yo lo dije sin que estuviera Hernán, me parece que Ferro jugaba a un nivel, para mí fue el equipo que mejor jugó. Entonces me parece que es cierto que pudo haber bajado un poco el nivel de juego, pero eso está relacionado directamente con la ida de 16, 17 jugadores que hablamos antes, porque volvió de Los Santos, así que se fueron 16. Pero también con el valor del dólar que hizo que los extranjeros, nosotros arrancamos con un extranjero, el 4 titular era un extranjero y no lo tenemos más. Claro, afecta a las dos situaciones, digamos, por un lado propicia el éxodo, pero te dificulta la contratación. Las dos cosas, se genera las dos cosas. Yo no sé si hay tantos jugadores, me parece que hay jugadores que han decidido un salto de calidad o a una liga mejor. Sí, son los menos. Baulet fue España, está bien, entonces bueno. Juan y Marco fue España también. Corbalán fue España, Juan y Marco fue España. Shatman fue a Brasil, a un buen equipo brasilero. No fue un equipo brasilero de punta, quizás, también. Ahora, me parece que hay jugadores que fueron a otras ligas, que fueron por un tema económico. Me parece que, y es absolutamente respetable, no estoy criticándolo, digo, es un dato objetivo. Si no hubiera esa situación económica, quizás esos jugadores no se hubieran ido. Pero eso también favorece la aparición de otros jugadores que no lo teníamos en los planes. O no estaban, en circunstancia normal, no hubieran tenido el protagonismo que tienen. Y están demostrando dar la talla. Me parece que la evaluación del nivel de la liga tendríamos que hacerlo un poco más adelante. Porque estamos, nosotros jugamos 10 partidos y ese es el momento. A priori, coincido con vos, puede ser un poquito menor que el año pasado. Está de alguna manera compensada con la competitividad. Me parece que los resultados son mucho más inciertos. No hay partido cerrado antes de empezar. Lagi, yo siempre le digo Lagi. Yo molesto todos los días con un mensaje, alguna cosa. Lagi. No, creo que el aspecto económico del país influyó en la liga, en las contrataciones. De los 18 jugadores que se fueron, muchos tenían un papel preponderante en la liga. Se han ido jugadores que han sido titulares durante muchos partidos, mucho tiempo, en equipos buenos. De ahí parte que todos los equipos tuvieron la necesidad de subir jóvenes, contratar a americanos, en este caso baratos, por la situación del país. Y muchos equipos aún incompletos, con algunas fichas menos. Eso atenta contra el nivel, pero me parece que también es una de las liga más parejas del mundo. El otro día Formosa le gana a San Lorenzo, que Formosa venía creo que ante último y San Lorenzo en la punta. Eso en otras liga no pasa. Yo estoy abocado a ver partidos de otras competencias, no solo de acá, porque busco americanos baratos, generalmente. ¿Qué estás viendo Hernán? Vietnam, te dicen. Me traigo uno de Vietnam. Pero bueno, es lo que... Bien que llegue a ver ese partido. No sabés la liga que ve. Bueno, pero es parte del entrenador también, ¿no? Sí, claro. No puede, BNB. BNB no puede traer. BNB es recreativo. Esto es trabajo. Lo llamás al otro día y dices, ¿qué liga estás viendo? Alaska. Claro. ¿Cuántos equipos hay? Tres, pero me dijeron que hay un extranjero que la rompe toda. Bueno, de ahí saqué a Wender McKinnis. Por eso te digo, sí me acuerdo. Y no es chiste lo que dice Alaska, está muy bien. Lo que te quiero también graficar, y un poco no es porque nosotros tengamos en gran parte la conducción de los equipos, es el nivel de los entrenadores. Eso para mí está fuera discusión. El nivel de los entrenadores de la Liga Nacional es muy alto. Muy alto. Muy alto. Y suplen un montón de dificultades, de vicisitudes que se presentan. Jugar con tres fichas menos, jugar con jóvenes, explicarle un plan de juego, un scouting a un extranjero de ligas de muy bajo nivel, lo que no están acostumbrados a correr un plan tan táctico como hay acá. Seguro. Me parece que el nivel de juego en los ejecutantes puede ser que haya bajado un poco porque el dinero para los extranjeros es escaso y se han ido muchos jugadores con una valía importante. Pero también cuando vos ves partidos ves que todos los equipos tienen un plan de juego, que todos los equipos juegan algo definido. Que todos los equipos son difíciles en todas las canchas. La verdad que nuestra liga tiene eso. No sabés con qué te vas a encontrar, no sabés cómo va a estar el rival. Vos podés saber cómo estás vos, pero nunca vas a saber cómo está el rival por va que vaya último. En otras ligas jugar contra el último es fácil. Acá es difícil. Es una liga atrayente. Es una liga que yo particularmente cuando no tengo partidos como equipo veo partidos porque me gusta. Me gusta más cómo se juega la liga de acá que en la mayoría de las ligas que veo. Chicos. Mirá, es momento para recordar que como desde hace 30 años Oscar Hugo Sánchez está presentando una nueva edición de su campus de verano. Será como sucede tradicionalmente en Mar del Plata, en la Villa Marista, en dos fechas del 8 al 14 y del 16 al 22 de enero. Lanzamientos, defensa técnica, individual ofensiva, habilidades, mini básquet. Desde hace 30 años Hugo Sánchez viene formando grandes, grandes jugadores. Toda la información está en huevosanchez.com.ar Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos. Seguimos charlando con el Cholo, con Gregorio y con Lagi. Dale, pausa, ya venimos. Yo sé lo que pasa cuando mueres, te conviertes en fantasma. Estas personas fueron declaradas muertas. Podés acabar con personas muy malas. Hola, chicos. Todo esto es muy peligroso. Ninguno va a ser recordado. Pero lo que va a pasar sí. ¡Ah! ¿Ese fue uno de los malos? ¿Están buenas las nuevas cereales Bagley? Sí, re. ¿Qué son, galletitas? Sí, tres sabores hechas con cereales y van con todo. ¿Con todo? Sí. ¿Van para el desayuno? Dices si van para el desayuno. Sí, probá con avena. ¿Son con arroz? Sí, con arroz. Pero no son redondas. ¿Van paripicando? Sí, agarra maíz. ¿Las puede usar para comer con esto? Sí. ¿Y con esto? Sí. ¿Y con esto? Obvio. Probá las nuevas galletas cereales Bagley, arroz, maíz y avena. Una nueva forma de comer cereales. Volvió Globomanía. Ahora con combos completos a 150 pesos. Opciones ricas y saludables durante todo el día. Con Globo, almorzáis y será por 150 pesos. Comenzó una nueva etapa y todos los ojos están puestos en las primeras medidas para superar la crisis. Mientras tanto, el nuevo presidente y su vice dividen responsabilidades para poner en marcha el gobierno. En noticias de esta semana, el verdadero plan para domar la economía. ¿Cómo piensan gobernar Alberto y Cristina? Además, el nuevo Olivos, del estilo cool a la impronta popular y misticismo bobo. Llegó la hora de comunicarse con las plantas. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Importa muy poco cuál es el presente de cada uno. Porque si hay algo que sobra cada vez que se cruzan, es historia. Bocaferro en vivo. Este lunes a las 21. La liga cada vez más grande. En Tays Sports. Y vivir todos los partidos de la liga en Tays Sports Play. Promo Hela 2, ultracontento. Buscando el sticker, te podés ganar. Promo Hela 2, ultracontento. Otro rico helado para disfrutar. Promo Hela 2, ultracontento. ¡Apurate! Hay miles de helados gratis esperándote. Y prueba también el nuevo helado hardcore con una super pistola de agua. Nuevos Flaming Hot. Uxman. El destino nos une. Aseguraste tu auto. Pero aseguraste viajar. Aseguraste tu bote. Pero aseguraste pescar. Aseguraste tu teléfono. Pero aseguraste tus charlas. Aseguraste tu casa. Pero aseguraste tus siestas. Las cosas son muy importantes. Y está bueno poder asegurarlas. Por eso en Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés. Pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas. Y todo lo que te gustaría poder hacer. Y para eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida. Y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro. Y el de los que más querés. Hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida. Tu vida. ¡Suscríbete! 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 Nadir es el nombre del vidrio que está presente en los mejores momentos en un encuentro con amigos, en familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se encuentran en supermercados, bazares y mayoristas de todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com y siguiendo a Nadir Argentina en sus redes sociales. Hay mensaje, nos dice, ponía de órdenes. Hablando de redes sociales, nos vamos a Twitter a ver qué nos cuentan, atrás del hashtag UQTV, hay un montón de mensajes. Por ejemplo, dice que no toquen nada en la selección, por favor, quiero la corten. Mirá, mirá acá atrás, mirá acá atrás. Ah, perfecto. No veía nada, no me estaban ponchando, Fabi, ¿por qué mandalba al frente? Juan Manuel dice, qué buen horario, oveja, quedate, participo por los premios. No soy el único gallego. Lourdes dice, desde Bécar, apoyando siempre al mejor programa de básquet, único, genio, no importa los cambios de horarios, abrazo de los campeones de oro, zona norte, social, Bécar, la pelota o la remera, dice, bueno, alguna capaz te podés llevar, Lourdes. Martín dice, qué loco, uno por comer, postre y se encuentra con 1EUQTV. Qué hermoso programa, saludos desde Famailla, Tucumán. Qué rico, estaba comiendo un postrecito, muy bien. Pablo dice, desde San Luis, siguiendo como siempre, abrazo grande y entro en cualquier sorteo, muy bien. Otro más, quiero ganar el sorteo, dale, ya estás participando. Bueno, hay dos camisetas que te podés ganar. El hombre dice, la de estudiantes, gran programa. Otro más, hashtag UQTV, te esperamos en Twitter. Nehuen dice, por favor, alguna de las camisetas, por favor. Bueno, dale, estás participando. Juan Correa dice, quiero la camiseta de estudiantes de Concordia, excelente equipo y excelente análisis, grandes entrenadores. Vamos con más, vos manda el tuyo, hashtag UQTV. Otro más, Genaro, dice, saludos desde Cava, el programa más federal de todos. Me anoto por la camiseta, muy bien, ya estás anotado. Y Juanjo dice, lindo, loco, trajeron al piso personas que sienten en el básquet como una pasión. Muy bien. Mensajes que se suman con el hashtag UQTV, te esperamos a vos también. Qué línea media, ahí están, los tres al aire. Ahora pueden hablar, pero no mucho tampoco, porque ahora les toca hablar a ustedes. Bueno, Alejandro, ¿qué fue lo que más sentiste como cambio de estar en la Liga Argentina o las categorías de ascenso y después dirigir la Liga Nacional con Platense? Mirá, el otro día justo hablábamos con Marcelo Tramlick y Héctor, que son mis asistentes. Héctor Carreras. Héctor Carreras. Bueno, en primer lugar, la jerarquía de los jugadores y la talla también de los jugadores. Y después, quizás situaciones que nosotros defendíamos en la Liga Argentina, que a veces dábamos ciertos tiros o dábamos ciertas cosas que acá no las podemos hacer. Yo, cuando empezamos el año, nos propusimos con todo el staff y con los jugadores tratar de, a lo largo del torneo, hacer una buena defensa. Porque, bueno, creo que fue lo que nos caracterizó en el ascenso y la verdad que no lo pudimos lograr. La realidad es que nos están matando, nos meten de a 100. Es algo pendiente que tenemos. Pero, bueno, creo que lo más importante de todo es que a un jugador acá le hace un centímetro y tiene la meta de tres puntos cuando va la nota hace el gol. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que modificar y creo que es la gran diferencia con la Liga Argentina, más allá de que esta liga es mucho más conceptual. Y, o sea, al tener los jugadores más jerarquía, juegan mejor por concepto, más intelectuales, es muy distinto a la Liga Argentina. Gregorio, hablabas de los mejores equipos antes. ¿Cuáles son los mejores equipos que están jugando para vos hoy y por qué? No jugué contra Quinza, no jugamos contra Quinza, no jugué. Es una cosa fea, no me gusta escucharla, así que es modifico. No jugamos contra Quinza, pero lo que vi me gustó mucho. Me parece que es un equipo, un buen equipo, completo, que juega a un ritmo muy alto, que juega bien, que tiene mucha variante. Me gusta mucho Comodoro, me parece que Comodoro está muy bien también. Tiene un plantel muy completo. Me parece que son los dos equipos que mejor están jugando, que son los más regulares. Después hay partidos de equipos que juegan muy bien, pero nos cuesta sostener, en general le cuesta sostener a los equipos una regularidad. Cambios, lesiones, y eso está afectando mucho a los equipos. Estos equipos también tienen lesiones y, sin embargo, lo pueden sostener. Nosotros fuimos a Comodoro el otro día y realmente juega bien el equipo, está sólido, viene ya casi con el mismo plantel del año pasado. Eso también siempre es algo importante y me parece que son los dos mejores equipos que yo veo este año que juegan. Los dos que más me gustan son esos dos. Y lo ves más terrenal a San Lorenzo, por ejemplo, porque hablaron al principio de los tres que estaba como más equiparada. Sí, me parece que está más terrenal. Me parece que tiene personal para... Todos pensamos a principio de año, cuando uno veía los planteles, decía que San Lorenzo podía dominar nuevamente, no lo está haciendo. Tiene el personal para hacerlo, tiene el cuerpo técnico para hacerlo. Pero bueno, esto no es dos más dos. Esto es, hay que contratar, hay que hacer, y después tiene que haber química, tiene que generarse la buena predisposición del equipo, tiene que ayudar a los resultados, tiene que ayudar a un montón de cosas. No parece estar regular, parece que pierde y gana. Entonces, bueno, de todas maneras le siguen pasando cosas que son cosas importantes. Esos equipos no pierden dos partidos seguidos. Es muy difícil que eso no pierda. El otro día, yo me acordaba del Cholo el otro día, porque va a Quimce y pierde Junín. Y después juega a Complatense, y dije... Fue la suerte, ¿no? Sí, si le hubiera ganado a Junín, bueno, pero esos equipos no pierden. Una de las características de los equipos buenos es que no pierden dos partidos seguidos. Claro. Y cuando uno revisa la estadística, no pierden dos partidos seguidos. A San Lorenzo le pasó, le pasó, perdió en Concordia. Perdió un partido, teóricamente, y aparte lo perdió bien, yo vi el partido, perdió, no lo pudo dominar. Y después tenía comunicación y comunicaciones. Fue comunicación y ganó. Según. Tiene la capacidad de corregir. Es difícil que esos equipos pierdan dos partidos seguidos. Y a Quimce le está pasando eso. Comodoro perdió partidos seguidos, cuando fue a... Contradiciendo lo que estoy diciendo. En Santiago. Pero bueno, pierde con un olímpico y pierde con Quimce con bola en el aire, ¿no? O sea, dos partidos, una gira muy difícil. Fue y perdió los dos partidos, uno por tres y otro por dos. ¿Cómo hacés para convencer a un jugador de que tiene que jugar de cinco, cuando en realidad no es un cinco? ¿Cómo hacés para convencer a un cuatro que no es un cuatro? ¿Dagi? Porque te tocó enfrentar situaciones en los partidos donde terminaste jugando con una media cancha, con Hispano, Mazzarelli, Orresta, Marín y el ruso, Vética, por ejemplo. Debe ser difícil eso, ¿no? Es difícil, pero también marca un poco el estilo, ¿no? De que todos los que componen el equipo tienen que dar un extra ante la dificultad. Nosotros luchamos con eso, con muchas fichas menos, no podemos terminar más el equipo y hemos jugado diez más, porque el partido contra el regata hacia el regata terminó defendiendo Marina Galicia, haciendo un gran trabajo. Él tiene que se le llenó el elictoma. Sí, él tomándolo por delante y todo el bloque atrás y defendiendo bien las acciones de pick and roll. Eso pasa cuando las cabezas de los jugadores y de todo el cuerpo técnico están alineadas en el mismo sentido y todos están cómodos y todos están tirando para el mismo lado. Cuando poner excusas es fácil, pero sortear problemas y seguir luchando y compitiendo es lo más difícil muchas veces y lo logran los equipos que están bien, que están unidos. Nosotros lo pudimos hacer porque realmente estamos unidos y estamos todos alineados en la misma idea. Quiero resaltar también un poquito lo de Comodoro, lo importante en esta competencia, que son muchos partidos, haber tenido la posibilidad de renovar a gran parte del plantel, solamente cambiaron al extranjero y llegó a Cunha y al tener tantos nacionales también se hace mucho más fácil la convivencia, el armado de los sistemas, todas las cuestiones estructurales de un equipo, tanto defensiva como ofensiva. Cuando tenés tres o cuatro extranjeros a lo mejor es un poquito más difícil, se lleva más tiempo. No digo que no se logre, pero se toma mucha más química rápidamente cuando el equipo tiene muchos nacionales. Ese equipo repitió entrenador, cuerpo técnico y el 80% de los jugadores. Creo que por ahí pasa también que sea el equipo que mejor juega al básquet, que es Comodoro. A mi entender. Y también el buen momento que está teniendo Hispanoamericano. Hoy en día es uno de los equipos más óleo que veo, mejor en juego, con buenos porcentajes de tres puntos. Remarco la importancia de competir en una liga donde nadie se saca ventaja siderales. Todos los equipos están realmente parejos y todo tiene que ver al final del día en lo que sienta el entrenador, de qué manera se comportó el equipo en la práctica, con qué compromiso, con qué intensidad, con qué deseo de superación, con qué cabeza de mejoría. Cuando vos ves al equipo en toda esta dinámica y sos el entrenador, te podés ir a dormir tranquilo. Cuando vos ves el equipo desunido, que cada uno tira para su lado, bueno, se hace muy difícil la liga porque al jugar tan seguido y no tener casi tiempo para entrenar, tenés que ir corrigiendo durante el partido. Claro. Y entonces eso dificulta mucho a los equipos que no están bien, que no tienen tiempo para entrenar. Yo la verdad que disfruto mucho de nuestro equipo y el día a día se me hace más llevadero por esta cuestión. Gracias, ¿nos vamos a la pausa? Dale. Se queda un rato más, ¿no? En total, ¿qué tienen que hacer? Hasta las dos estamos acá, ¿no? Dale, un entrenamiento. Bueno, eh. Pará, a las tres. Pará, a las tres. Dale, pará, a las tres llegá. Llevátelo a la pausa, si no nos llega la kinestra, dale. En estas fiestas, contá con Carrefour. Hasta el martes aprovechá. 50% de descuento en la segunda unidad de juguetes. 30% de descuento en marcas de alimento para mascotas. Además, 18 cuotas sin interés en aires acondicionados y LED TV. Y mucho más en carrefour.com.ar Marcos, ¿le escribiste la cartita a Papá Noel? Sí. Sí, sí, una carta de documento la escribí. Todavía me dio una bicicleta hace 20 años. ¿Que la bicis pica? Sí. Aproveché el especial Vamos los Jueves de Navidad. El 19 y 20 de diciembre, ahorrá con tu tarjeta Galicia en las mejores marcas de indumentaria y shoppings. ¿Estás queriendo decir que haga deporte? Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Vamos a pasar un buen rato El nuevo jugo Arcor y el turrón de siempre son la pareja perfecta. Pedirle en el kiosco a 30 pesos y enamorate vos también. Y ahora dale like al nuevo turrón fuente de fibra con 80 calorías. ¡Probalo! ¿Qué es lo que pasa cuando mueres? Te conviertes en fantasma. Estas personas fueron declaradas muertas. Puedes acabar con personas muy malas. Hola chicos. Todo esto es muy peligroso. Ninguno va a ser recordado. Pero lo que va a pasar sí. ¿Ese fue uno de los malos? Promo Era 2 Ultra Contento Buscando el sticker te podés ganar Promo Era 2 Ultra Contento Otro rico helado para disfrutar Promo Era 2 Ultra Contento Apurate, hay miles de helados gratis esperándote. Y prueba también el nuevo helado Arcor con una super pistola de agua. Nuevos Flaming Hot ¡Gracias! 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 Increíble! ¡Estamos al aire! ¡Sigue la charla! ¡Sigue la charla! ¡Sigue la charla! ¡Es una cosa! Bueno, perdóname, ¿vos no lo trajiste para debatir? ¿Están debatiendo? Estuvo el tiempo debatiendo. Escuchame, pero es increíble, porque ustedes retan a sus jugadores todo el tiempo y te quieren que los reten acá, viejo. ¿Rétenos? Sí, sí, sí. ¡Rétenos! Ahí está. ¿Hago lo mismo que hacen ustedes? ¿Podemos ser objeto de los jugadores? Sí, háganlo acá. ¿Pero yo les puedo decir lo que le dicen a los jugadores? También. Llegaron los batidos de precios de Urquiza. Ahora pueden comprar sus pasajes para las vacaciones de verano, congelan el precio y lo pueden pagar en 12 cuotas sin interés. ¿En serio? ¿Qué están esperando? ¿En serio? ¿En serio? Ingresen en generalurquiza.com.ar o acérquense a un punto de venta y refresquen su bicicleta con los batidos de precios que Urquiza tiene para vos. También nos acompaña la gente de Manjar, lo mejor en carnes y alimentos. Ahora también ha abierto todos los domingos, así que anda a conocer a la gente de Manjar porque la mejor calidad y el mejor precio en Avenida Rivadavia, uno en 3.152. Bueno, Cholo, ¿objetivos para el año? Tampoco que te pregunté la fórmula. No. Es la pregunta del millón. Pero tampoco. Mirá, hay dos preguntas en todas las entrevistas que nos faltan. Objetivo y cómo te sirva con tu hijo. Esa es la pregunta. No. ¿Cómo dirigió a tu hijo? No, no. No faltan nunca las dos. Bueno. No, el objetivo es claro para nosotros. Solamente hay uno. Hacer pie en la categoría. O sea, salvarse del descenso. Salvarse del playoff. Pero bueno, nosotros trabajamos siempre para... Yo siempre digo que creo que los 20 equipos que juegan la Liga Nacional, cuando uno empieza el año, trabaja para salir campeón. Obviamente que no me gustaría salvarme del descenso en la última pelota del último partido. Si bien el objetivo del club es mantener la categoría, creo que el objetivo del staff y los jugadores es salvar al club, pero también tratar de llegar lo más arriba posible y tratando de jugar de la mejor manera posible. Yo siempre hago hincapié que si el equipo juega bien, le va a ir bien y los equipos que juegan mal, a la larga terminan mal. Entonces, me parece que tenemos que hacer hincapié en que el equipo de a poco cada día juega un poco mejor y eso nos va a dar la chance quizá de trepar algo en la tabla y cuando termine el año, llegar de la mejor manera posible. Me imagino que Obras está buscando mejorar el puesto del año pasado, repetirlo. Si es post-temporada, pasar el primer playoff. Imagino que va por ese lado, no sé. Sí, sí. Más allá del objetivo global, por supuesto, que es eso que estás hablando. Hablo solamente de la competencia. Usted tiene un objetivo por ahí. Sí, la verdad que es mejorar nuestros jugadores, ¿no? Si los jugadores mejoran, me parece que tratamos de crear un círculo virtuoso en eso, ¿no? Nosotros tratamos todos los días de mejorar nuestros jugadores. El otro día me quedaba pensando, cuando veía el partido de Junín, que Fabián decía que había dos jugadores de los que estaban jugando en Obras ese día. Fabián García. Fabián García. Que había dos jugadores que son los únicos que habían jugado en otro lado que no hacían Obras. Del plantel de Obras. Bueno, es eso. Es generar mejora continua en los jugadores nuestros para... Creo que eso también nos va a potenciar como equipo y nos va a hacer más competitivo y seguramente, si logramos eso, vamos a tener una mejor performance que el año pasado. Hernán. Los objetivos nuestros todavía están un poco confusos porque al tener el equipo tan incompleto no sabemos cuál es el potencial nuestro real cuando estemos completos, si alguna vez lo estamos. Siempre le digo a los jugadores que nuestra mente tiene que ir para el lado de competir contra los mejores, contra los equipos más caros, contra los equipos de mejor presupuesto, contra los equipos mejor armados. Y el objetivo diario es que la práctica sirva para que el próximo partido no se encuentre en un mejor estado general. Me ha pasado ya varias veces, bueno, el año pasado con Ferro, de la destacada actuación que han tenido varios de nuestros jugadores, no los pudimos retener y hoy en día juegan en equipos importantes por un dinero muy importante también y eso también al entrenador le llega, lo pone feliz, ¿no? Por un lado es feliz, por otro no. Sí, pero también... Porque no lo tenés más. Pero también ha pasado en otros equipos y me ha pasado en Concordia también, ¿no? De no poder retener jugadores que han crecido un montón en la temporada y bueno, uno se entristece porque ya no los tiene más, pero por otro lado sabe que el trabajo ha sido bueno y que nadie se destacó, solo el individual, que necesitaron de un equipo para ser visto por otros equipos. Nosotros queremos tener las ocho fichas mayores para encontrar el ritmo de juego, para que nuestros jugadores entren en rol. Tenemos muchos jugadores que están sacados un poquito de rol, tenemos muchos jugadores que juegan 35 minutos, 37 minutos y que nosotros no los fichamos para que jueguen 37 minutos. Tampoco los fichamos para que tiren 15 tiros al aro. Y hoy en día nos está pasando eso. Tenemos algunos jugadores que están asumiendo un rol por el cual no fueron fichados y eso también... Influye. Influye y también va en contra un poquito en el sentido del equipo que armaste. Claro, claro. Qué pretendías de cada uno y hoy le tenés que pedir más. Y algunos pueden hacerlo y otros por cuestión de edad, por cuestión física o porque no son anotadores y necesitas que anoten, no están cómodos en el rol. Nosotros, yo veo que nuestro equipo tiene buena mentalidad, buena capacidad para pelear los juegos. No veo que están contentos dentro de la estructura, pero me gustaría ponerlos en el rol que tienen que tener para funcionar mejor. Última ronda de mensajes. Después una preguntita más a cada uno y ya vamos terminando. Vamos con los mensajes entonces. Vamos entonces. Hashtag UTV, te esperamos en Twitter. A ver qué nos contás en esta mañana. Ale dice, me encanta el programa, pero lo mejor son las visitas de los protagonistas de todo el básquet argentino. Alguna camiseta me encantaría. Y bueno, comprara. No estás participando. David dice, desde Villa Mercedes San Luis, lo sigo desde siempre. Muy bueno el programa, quiero participar de los premios. Un abrazo. Un abrazo, David. Otro más. Buenísimo el programa. Recién llegamos del cierre del año del básquet infantil del Club Sarmiento desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Un fuerte abrazo, me encantaría ganar cualquier sorteo. Muy bien, ya estás participando, Ale. Emanuel dice, mirando el programa Asado por Medio, con mis viejos e hijas. Saludos desde Armstrong. Quiero una camiseta. Qué lindo, Luz. Saludos en los fiambres de Armstrong, los salamines de Armstrong. Ellos con un asado y nosotros con un... Este mate. Este mate. Este mate. Andrés dice, qué gran programa, no puedo ni cebar el mate, dice. Arroba todos, dice, ¿y si me ganan la molten? Bueno, estás participando. Pido dice, saludos a gente del básquet y a esos tres grandes coach. Quiero una casaca. Otro más. El pibe de los Astil. Bueno, quiero ganar algo, participo en todos los sorteos. Básquet, pasión de multitudes. Otro más. Hashtag UQTV Federico dice, mirándolos desde La Plata. Un gran programa. Espero tener la chance de llevarme algún premio. Saludos a todos. Saludos, Fede. El músico Federico dice, me anoto por una camiseta. Muy bueno el programa, como nos tienen acostumbrados. Otro más. Fer dice, después de alguna semana sin poder seguirlos hoy al firme desde Montevideo. Un gran abrazo que cruce de un lado y del otro, dice. Bueno, está muy bien. Gracias, Fer. Otro más. Uno de los últimos. De Sabera dice, Taze Sports. Uco, te díganle al Cholo que lo amamos. Esa era que te había dicho a la mañana. Gracias. Sí, sí. Se ríen. Se ríen. Le dijiste que gracias. Cholo, cortito. Bueno, nada. ¿Cómo fue la experiencia de haber dirigido otra selección en otro país en el Mundial? Estuviste como asistente de Néstor con República Dominicana. La verdad que fue algo que nunca, la verdad, no me lo imaginaba. Así que, obviamente, le voy a estar agradecido a Néstor toda la vida. Bueno, me llamó justo el día que estábamos festejando el torneo que habíamos salido campeón. Y, no sé, me parece que está hablando Fernando al frente de todo. Y de Néstor, contame que no puedo ahora. Dice, no, no, escuchame. Bueno, y era que me decía que me invitaba a participar en el Mundial. Porque, bueno, el asistente de él en todo el proceso de Venezuela, que fue peola, Daniel Cevane. Cevane, sí. Sí, tenía que irse a dirigir a Israel. Así que, bueno, no lo doy ni un segundo. Le pedí permiso a Fernando, presidente del club, para poder irme. Porque yo estuve un mes casi sin estar con el equipo. Y la verdad que fue una experiencia increíble. Estar en un staff para un Mundial, en la cocina de todos los días. La verdad que fue algo increíble. Así que, bueno, te voy a repetir. Gracias a Néstor, le voy a estar agradecido a toda la vida. Que ahora se viene la ventana. No, no sé, creo que... No, 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 no. No sé si hoy o mañana vamos a ir a comer. No, Dominicana tiene otro pechaje también. Por eso, no hay un pechaje, eso quiere decir. Sí. No, no, pero no, no. La verdad que no hablamos. Sé que en estos días vamos a ir a comer. Pero no, no, no. Nada. Nada. Belu, vamos entregándole los regalos a los invitados. Muy bien. Y gracias por venir a los tres, en serio. Gracias. El agradecimiento a la gente de Optio, ¿no? Claro. Tienen unos productos muy, muy lindos. A ver, dejame que quiero ver una cosita. Ahí está, sí. Está todo, está la crema, está todo. Y acá tenés... ¿Qué pensás, que nos quedamos con cosas? No, porque está el vale de Campo Rico. Ah. No, 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 porque está el vale de Campo Rico. Ahí está. En Humboldt, 1729, que es para dos personas, una muy linda parrilla, que se puede ir a comer. Bueno, en serio, está buenísimo. Vas a quedar bien con tu señora. Está la gente de Barber Shop, está lo de Barber Shop ahí adentro también, para que puedan ir así calarse. Ahí está. Vos se lo podés dar a tu hijo. Están haciendo bullying. No, no, ni arriba ni abajo, claro. No entiendes dónde. No, no, no. Ah, bueno, bueno. Hernán puede ir con la barba. Vos llegás. Sí, claro. Te sentás. Vos se lo haces a tu hijo. ¿Entendés? Claro, y vos tomás algo porque lo pasás genial. Pero ¿por qué no lo llaman a él? El apuente lo llamamos. Y vos, Cholo, también podés ir tranquilamente. ¿Cómo no? Muchas gracias por venir. Valoramos muchísimo que vengan, que estén acá. Sabemos que un sábado a la mañana. Por ahí lo sacamos de su rutina. Pero gracias por venir. Gracias, Fernando. Por favor. Nosotros nos vamos. Ponemos punto final. Saludamos a Joaquín Olmedo, que ayer cumplió años. El cumpleaños. Le mandamos un beso enorme a Joaquín Olmedo. Un beso a Eduardo Fernández, que cumple años hoy también. ¿A quién? ¿Algordo Fernández? Alex Gordo. Alex Gordo y Saludo Fernández. Un saludo. Un saludo grande. De mi parte también. De la mía, de la mía. De la mía. De todo el mundo. Buena gente. Buena gente. Eduardo Fernández. Un saludo enorme para él. Y bueno, lo que dijimos. La semana que viene va a asumir la nueva conducción de la Confederación Argentina de Básquetbol. El día, o por lo menos, tendría que haber la elección. Y después, obviamente, será el acto de asunción de Fabián Borro y la CAP entre todos. La nueva conducción. Por lo que hablamos con Fabián y por lo que contó en distintos medios, le va, obviamente, le da a ofrecer la continuidad a Sergio Santos Hernández para que vaya a Tokio 2020. Y seguramente habrá cambios profundos en otra área. Por ejemplo, esto no lo dijo Fabián Borro, pero uno más o menos lo intuye por las declaraciones también que hizo en algunos medios en otras áreas como en el febrero. Veremos. Vamos a ver qué pasa. No nos vamos a apurar. Nosotros, como dijimos antes, ponemos punto final. Nos vamos agradeciendo a los invitados que están. A ustedes que tengan un buen fin de semana. Pero igualmente. Y nos encontramos la semana que viene. Así es. Dale. Chau. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.